Estamos en Autolan ahora, ya estamos pintando. Desde el primer día, el 6 de noviembre, empezamos a hacer grupos de trabajo, de limpieza, sobre todo al principio un poco. Ahora pintura, albañilería, vía fugas, hay que hacer muchas cosas aquí, hay mucho trabajo. Estos pisos siempre estaban vacíos y era como un sueño de ocuparlos ya y de que haya vida aquí porque era una vergüenza. Estamos recuperando dos pisos de los 150 que el Gobierno de Navarra tiene absolutamente abandonados y dejados de la mano, vacíos desde en algunos casos más de 15 años. En este edificio tenemos 12 pisos vacíos y en el otro edificio hay unos 5 o 6 y lo que estamos haciendo es lo que tenía que haber hecho el Gobierno de Navarra hace mucho tiempo. Es decir, prepararlos, utilizarlos y rehabilitarlos, recuperarlos para familias que están absolutamente necesarias de vivienda. Recuperarlos para familias, ya familias concretas con necesidades urgentísimas. Tenemos una lista de 18 familias que ya se entregaron también en el Ayuntamiento de Pavlona diciendo la necesidad perentoria y urgente de una vivienda. Y bueno, como hemos visto que no hay reacción así, pues hemos dicho vamos a empezar a ocuparlas. A ocuparlas no, a recuperarlas. Hay cuatro viviendas que hay vecinos viviendo, pero el resto son viviendas que los antiguos inquilinos los han ido abandonando. Esto pertenecía al Parque de Camineros del Gobierno de Navarra. El Parque de Camineros de Gobierno de Navarra tenía 322 viviendas en toda Navarra. Y entre ellas en Pamplona tenía este bloque y donde vivían las familias de los trabajadores de los camineros. Algunos de ellas, familias, siguen viviendo ahí perfectamente y hay otras familias que hace ya tiempos, hace muchos años, que abandonaron estos espacios. Y la dejación, la desidia, la inoperancia y la falta de voluntad de este Gobierno ha hecho que estuvieran absolutamente abandonadas mientras hay familias que lo necesitan. Una vergüenza, así de simple, una vergüenza. Nuestra intención es facilitar la vivienda a la gente necesitada y en este caso las familias necesitadas. Entonces, hemos empezado por dos porque, claro, esto requiere una infraestructura, como estarás viendo, albañiles, pintores, gente limpiando, fontaneros, carpinteros, una infraestructura muy grande. Entonces, hemos empezado con dos viviendas, porque tenemos dos familias ya instaladas y con dos viviendas. Y en cuanto terminen estas dos viviendas, si el Gobierno de Navarra no ha tomado medidas y toma la decisión urgente de rehabilitar ellos el resto, nosotros seguiremos. Lo que no vamos a hacer es esperar con esas claves de burocracia, porque ya llevamos, como digo, estas viviendas llevan esperando 15 años sin solución. La solidaridad la necesitamos desde aquellos que tengan unos muebles que les sobren, una mesa de cocina, unas sillas. Ya hemos recibido gente que nos ha regalado desde pintura, gente que ha traído colchones. Y eso es lo que digo, necesitamos desde calentadores de agua eléctrica, o sea, hasta estufas o todo, todo lo que se pueda imaginar uno de una casa, cualquier cosa nos viene bien. Eso por un lado. Y después, personas, personas que quieran solidarizarse, o bien fontaneros, carpinteros, electricistas, de cualquier cosa. Y si no tiene una especialidad, que venga aquí, que le dejaremos y le enseñaremos como una brocha, o como se limpia, o lo que sea. Hasta ahora, todo lo que ha hecho el Gobierno de Navarra en el tema de viviendas va a favorecer las infamiliarias, favorecer el negocio. Es decir, la vivienda como negocio, no la vivienda como servicio público y como servicio de necesidad de las familias. Vivienda, negocio. Y entonces, estas cosas no las han preocupado nunca. Así están, abandonadas.